Hola amigos, se van a consultar también la corta de casa de Miriam y de Alba. Realmente es una concentración muy pacífica, como ya se hacía, concentración, pacífica, para que se quede la corta. Vamos a hacer una consulta para que se quede bien. La gente se quede de que se quede un elevador que construyeron para que se quede la cintienda. Esa única forma de que ellos puedan subir. La casa, la calidad. Buenas tardes a todos los que habéis podido venir y muchas gracias. También quiero agradecer a todas las personas que no están aquí, pero que nos apoyan de igual manera. Agradezco vuestro esfuerzo, vuestra comprensión y sobre todo que vuestra lucha se haya convertido en la vuestra. Se trata de una lucha dura pero necesaria. No podemos quedarnos quitos ante lo que consideramos una injusticia legendaria y por ello necesitamos vuestra ayuda. La unión hace la fuerza. En esta ocasión nos están tocando a mi hermana y a mí, pero la vida da muchas vueltas y no sabemos lo que nos depara el destino. Quizás mañana le toca a quien menos se lo espere. Por ello hay que ser humano y no dejarse llevar por el egoísmo. Las sociedades definen su identidad por cómo tratan sus ciudadanos y este es un claro ejemplo de falta de empatía y solidaridad. Si permitimos que la sentencia se ejecute, estaremos poniendo los valores que hemos conseguido a lo largo de los años y nos caracterizan como seres humanos. ¿De verdad queremos convertirnos en una sociedad en la que todos pasemos de todo y nos desocupemos de los problemas que ocurren a nuestro alrededor y de los que no estamos extintos y que nos afecten cualquier día? Podemos demostrar que, pues a lo que diga la sentencia, se nos han concedido todos los permisos legales pertinentes, necesarios para la construcción del elevador, que tanto necesitamos mediante la documentación que se lo acredita. ¿Puede alguien demostrar que no es así? Solo hay que fijarse para comprobar que las molestias que el vecino dice tener a causa del elevador son inciertas y exageradas. Y aunque fuesen ciertas, no nos parecen suficientes como para que se haya evitado su elejante sentenciar. No es lógico que sean más importantes las quejas insostenidas de este vecino, que quedó espetronas cuya vida ya es muy bien de por sí puedan vivir dignamente. No es lógico que en lugar de ayudar a las personas con discapacidad, intentando normalizar su situación, lo que se haga será poner más impedimentos de los que su situación implica. No es lógico que todos los derechos de los descapacitados sean ignorados y se pierda todo lo conseguido a lo largo de la historia. No es lógico que se ignoren los derechos humanos. No es lógico que se permitan estas construcciones humanas necesarias y que se intenten acabar con esto totalmente dispensable. Esta sentencia es para mis padres, pero la condena recae en toda la familia, en especial en nosotras, que nos utilizamos en el elevador, ya que se traduce en una cadena perpetua en nuestra propia casa, o si no, dejarnos en la calle, puesto que económicamente también nos deja realmente rejudicados. Por favor, coherencia y sentido común. Nos encontramos indignados e incapaces de entenderlo, igual que cada persona que se entregue el caso. No comprendemos que se responde judicialmente a un ataque tan gratuito hacia la discapacidad. Sentimos que la justicia no solo nos ampara, sino que también nos exprimina con la sentencia que se ha dictado. No hacemos daño a nadie, ni pedimos que se nos regalen nada. Solo queremos que nos dejen vivir en unas condiciones aceptables, en las que cualquier ciudadano tiene derecho. Las circunstancias son las que son, pero sí se puede decir alto y claro no. Sí se puede mostrar la evidencia, sí se puede condenar la miseria moral, sí se puede renunciar a la resignación. Si nos acompañas a mi hermana y a mí, juntos y juntas lo haremos, y todos juntos y juntas podemos. ¡Sí se puede!